Y cuatro proyectos fueron aprobados en las sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental. El superávit por 78 mil millones de pesos fue aprobado para la culminación de algunas obras y dotaciones. Con gran éxito fue clasurada la sesión extraordinaria de la Asamblea Departamental, porque allí se aprobó el superávit de la Gobernación de Arauca. Durante 15 días estuvieron los diputados sesionando. Bueno, yo creo que el balance es muy positivo. Fueron 15 días de sesiones extraordinarias, es el segundo periodo. Cuatro proyectos que fueron presentados, que fueron debatidos al seno de la Asamblea, que surtieron algunas modificaciones, pero también que se convirtieron en ordenanza del Departamento, unos recursos de contracréditos, que lo que solicitaba el Gobierno era que se permitiera contracreditar unos recursos por temas de priorización de algunos proyectos que por alguna razón, licencias, no se pudieron ejecutar entonces que los trasladáramos a otros sectores, y es acá donde se le apropiaron 700 millones de pesos a una adicional de una vía, allí en las Yedes a Muracos, Las Camasas, a La Florida, para que ese sector de Sabana, de esos ganaderos y de esos pobladores, pues puedan tener un mejor acceso. El presidente de la Asamblea Departamental de Arauca les aprobó el proyecto de la reestructuración orgánica del Hospital de Saravena. También hay un proyecto que es el proyecto que solicitaba reestructurar la planta del Hospital del Sarare, un proyecto que fue aprobado por la Asamblea, se le entregaron los mecanismos y las herramientas al señor director y a la Junta Directiva para que avancen en ese proceso de reestructuración, y también pues el recurso de vigencias expiradas, que siempre lo hemos dicho, es la mejor oportunidad para que se le cancelen los recursos a esos contratistas y genere dinámica económica en el departamento. Uno de los proyectos más importantes que se debatió en el seno de la Asamblea Departamental fue el Superávit que superó los 70 mil millones de pesos. Yo creo que el balance que queremos entregar es en torno principalmente al proyecto de Superávit, un proyecto que inicialmente llegó por 67 mil millones de pesos, que fue modificado, que se le agregaron más de 3 mil millones en el segundo debate, por lo tanto supera los 75 mil millones de pesos. De acá van los recursos para construir la unidad de cuidados intensivos en el Hospital del Sarare, creo que es un proyecto extraordinario que lo necesita el departamento de Arauca, y ahí pues debo agradecer al señor gobernador, a su equipo y a cada uno de los diputados que hayan respaldado esta iniciativa. Este es un proyecto que va a evitar que siga pasando ese paseo de la muerte, donde muchos araucanos han muerto en los hospitales esperando una remisión, esperando que se les consiga una UCI en el interior del país. Una segunda ventaja de este proyecto es que muchos araucanos se van a poder vincular laboralmente en esta unidad de cuidados intensivos. Tenemos profesionales especializados en nuestro departamento que no han podido insertarse en algún espacio laboral. Y tercero, que eso le va a dar la viabilidad financiera, le va a dar viabilidad administrativa a la entidad, y por lo tanto cada día puede ser más autosuficiente o autosostenible, y en el futuro pues tiene que depender en menor proporción de los recursos que se dan girados de la gobernación. El líder político afirmó que también se aprobaron recursos para equipos biomédicos para los hospitales adscritos a la S Moreno y Clavijo. Los recursos que se aprobaron de más de 3 mil millones de pesos para renovar equipos biomédicos en la red de salud de primer nivel a cargo de la Moreno y Clavijo. Hay unos equipos ya en estos centros de salud que no corresponden a la necesidad del pueblo araucano, que no corresponden a la prestación del servicio, que están obsoletos, que están deteriorados y que requieren de ser renovados. Entonces, con estos recursos en el municipio de Tame, en Fortul, en Alauquita, en Cravo Norte, se van a reemplazar. Durante el segundo periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental, se aprobaron cuatro proyectos presentados por el Gobierno Departamental.